Música 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 Me gusta la chapa que suena placa tá Placa tá, placa tá, placa tá, placa tá Me gusta la chapa que suena placa tá Música Muverle la mami, yo la accompli mормbe Ron, rompe que estoy activo con mi guineo Dale que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte Marcella Muse, muévelo mami chula con tu moneo Ron, rompe que estoy activo con mi guineo Dale que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte position Mene a tu chapa Mene a tu chapa Estilo sensual Menea tu chapa así, estilo sensual Me gusta la chapa que es una placata Placata, 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 placata Me gusta la chapa que es una placata